Chichichia Chichichia Mi vida es flacosa, de excesos y drogas Viviendo esta vida loca Si no han pisado calle Mejor que se caen Que cierren la puta boca Quieren tumbarme pero no han podido Soy duro como una roca Besan mi dick, suenan my chin bajo su alucín Bitches motherfucker Te metiste en esta misión, en este business no encontrarás la salida Mi mente suicida, siempre que andas en la calle loco, siempre que ando en la movida Te metiste en esta misión, en este business no encontrarás la salida Mi mente suicida, siempre que andas en la calle loco, siempre que ando en la movida Siempre ando arriba, directo a la cima, mi mente me pide más Si no es más business, pues ya perdiste, hacía que te fuiste, no hay marcha atrás Terminas mal, terminas mal Su muerte fatal, aquí si no se ponen pilas, convierten esto en su funeral A mi me costó trabajo, salirme de ese ambiente, desde morrillo, antes que fuera un adolescente La fama no me gustó, yo de la cuna la tuve presente, impreciente el chico no sabía que estaba más de vemente Por aquí ronda la muerte, diario aparece en cuerpos y netes, no la haga al valiente Esto no es cuestión de suerte, calla y vete desde mi terre, antes que me perre y te entierre No pueden, somos los duros, les aseguro que mejor aquí no se aferren No pueden, somos los duros, les aseguro que mejor aquí no se aferren No pueden, somos los duros, les aseguro que mejor aquí no se aferren No pueden, somos los duros, les aseguro que mejor aquí no se aferren